Y que tal chicos, que tal chicas, los saluda 182MX en un capítulo más de El Mejor Castillo chicos, vamos a ir a la Nether, vamos a ver si conseguimos esqueletos de Wither con esta espada, es muy complicado la verdad, pero esta vez si no las consigo legalmente no vamos a matar a la Wither, eso es lo que hemos decidido, vale, allá va, a ver, este, este es cualificado Santi, mira, nos da ballestas, pero por esmeralda, hilo, hilo chaval, sé que tengo hilo y por eso es tan bueno guardar todo, vale, sobre todo, también sé que nos está pidiendo carne podrida, pero tenemos muy poquito, según yo teníamos más, no sé qué pasa, la verdad, es lamentable, es muy lamentable lo que pasó, pero bueno, a ver, vamos entonces a tradear unas cuantas esmeraldas y nos vamos al Nether, ¿te parece? este librero se me hace súper caro, ¿no? lo que pide, a ver, entonces, este nos tradea, checa, nos tradea esto, y nos da unas cuantas esmeraldas, no mucho, la verdad, de hecho, vaya, ok, lo que voy a hacer entonces, va a ser oro, voy a cambiar un poquito de oro, al cabo que nos sobra un poco, vale, me llevo esto, ok, espera, primero deja, deja que, cuál es el, este, ¿verdad? vale, vale, vamos a tradearle un poco de oro por esmeralda, que suba de nivel, Santi, ¿dónde estás? que suba de nivel y ahora sí, chicos, vale, ya sube de nivel, ahí está ¿qué te da cambio? a ver, cuatro esmeraldas por una piedra luminosa pero por dos cuantas de conejo a ver, déjame verlo, no, cámbiale, cámbiale no está bien, ya, vale, ya suéltalo vale, esto es lo que estábamos viendo, es que claro, se gastó todo esto pero mira, ¿qué es lo que pasa? que ahora yo le puedo cambiar lápizlazo y subirlo al siguiente nivel, Santi con una más vamos, ahí está ahora, ¿qué nos va a cambiar? vamos a ver, que evolucione venga y pero vamos a ver, Liam mira, cuatro escamas de tortugas sí, 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 suelta no sería mejor que la gente lo viera y tú lo puedes ver acá arriba, bobo cuatro esmeraldas por una enderpearl o tres escamas de tortuga por una esmeralda vaya pero es que siento a mí no me hacen las ofertas siento horrible la verdad, siento horrible mira, una pata de conejo tengo dos patas de conejo, pero a ver, vamos a cambiarle una enderpearl ¿qué te parece? uy, es que no sube mucho ¿ya viste lo que sube? bueno, está bien le cambiamos una enderpearl y luego le cambiamos un poco el de lápizlazo y ya se me acabó si traes las patas de conejo se las tradeas sí, sí son espías de pavo te juro que hay patas de conejo nada más que la acomode en otro lugar debe de ser aquí en la comida sí, mira dos patas de conejo bueno ¿y cuál es el que te cambiaba el hilo, Santi? es uno de estos también sí, mira hilo por esmeralda una dos tres y de cualificado ah, no uy, ahí, ¿dónde está? pero vamos a ver paso es este, ¿no? déjamela darme vale, aquí está le cambiamos otra que suba ¿cuál es? aquí está vale, está subiendo y ahora plumas Dios arco poder uno es que vale la pena porque si le compras dos o tres puedes hacer poder tres ¿vale? plumas pues no tenemos podemos cambiarle a ver, podemos cambiarle más hilo y nos sigue dando le puedo cambiar un poquito a ver toma ah, claro y ya tengo otro encantamiento yo creo que lo hacemos antes de ir toma cámbiale todo ese si es que te deja ¿dónde está el el susodicho? y va a pasar de experto a maestro y vamos a ver qué es lo que te ofrece vale, perfecto ¿ojo? no, todavía no tienen que salir esas burbujas rosas ya a ver, ¿y ahora? Dios perforación dos carga rápida a ver, ¿dónde estás? flecha de fuerza mira ah, pero no a ver, para que lo vea la gente, Santi y veralo ahí está esto es lo que nos agregó ahora flecha de fuerza y perforación dos con carga rápida una ballesta ahora, está bastante caro el sacerdote bueno, es que este sacerdote es novato vamos a vamos a hacerlo es que si yo cambio esto ya con eso ya con esto sube ¿y qué nos da? no, no, no según yo según yo cambiaba bueno, pero mira nos vuelve a vender esmeraldas por oro y eso está bien vale, mira por ejemplo ahí ya va a pasar de aprendiz al ahorita le cambias todo tu oro no tengo sí, tienes oro ¿no? bueno, pues ya ves ¿no tienes oro? no bueno a ver ya tampoco es que mira, escudero este si lo compras bastante te lo va cambiando sí, ya sé pero a ver yo creo que de momento están bien así los tradeos aquí vamos al nether ya llevamos 6 minutos de capítulo déjame dejar todo esto por aquí y vamos a poder picar la pepita de oro con suerte entonces nos va a dar muchísimo más vale tengo por aquí las esmeraldas no lo vas a llevar bueno, es que eso es posible entonces yo lo que voy a hacer Santi es craftearme un un pantalón porque no pienso no pienso para nada llevar este pantalón ¿ese de hierro? este de hierro es que mira incluso me gustaría hacerme una armadura me la voy a hacer completa porque claro eso te protege mucho y nos estamos dejando algo algo muy importante Liam a ver visión nocturna podría ser yo lo que me pondría sería de contra el fuego ¿vale? para ser más fuertes contra los Blaze entonces a ver Liam ¿te parece si? híjoles ¿te parece si dormimos? ¿te parece si? en nuestra bella y la cosa pasa vamos a hacer ya voy ok te voy a hacer no no esto no me va a dar es que estoy haciendo pociones pociones contra el fuego las vamos a necesitar vamos ahí está ok y ahora claro opción sin efectos tenemos esto uno dos y yo ocuparía otra te voy a dar tres a ti y tres yo ¿qué te parece? metemos esto a la composta para no tirarlo vale perfecto y polvo de Blaze por aquí ¿pulvo de Blaze? polvo de Blaze polvo de hueso ok ok a ver entonces ya tenemos esto vamos a ponerle un poco de esto esas pociones de fuerzas ¿no? de que estoy jugando ¿ah sí? de esa cosa vaya ¿cómo se hace? ah es crema de magma que bobo ok pues vamos a terminar esto ¿dónde tenemos crema? vaya me gaste me gaste unas botellitas chaval uff es que vaya una tontería tienes razón tienes muy muy mucha razón muy muy mucha razón ok pues nada dejamos esto mi armadura de diamante vale pues ahora sí si dices que me la hagas de diamante si bueno yo me la voy a hacer de diamante es que claro te protege más mira es que yo por ejemplo lo que voy a hacer ahora es una pechera un pantalón ¿me diste cuarzo? mira este golem es que me la voy a hacer completa y me quedo treinta y nueve diamantes si aún así si yo hago una haciendo cálculos me quedaría cero a ver entonces voy a dejar todo esto por aquí a ver es que en verdad es que es un formato armadura mira por ejemplo esta ya la puedo mezclar acá con esta aunque me va a quitar claro pero bueno ¿qué tiene tu pechera esa? tiene protección contra el fuego 3 que también es muy bueno para los blaze mi irritabilidad pero es que me la van a destrozar entonces prefiero encantarme ahorita la pechera de hecho me la voy a encantar vamos que llevamos 11 minutos 11 minutos y no hemos hecho nada como siempre ok ahora sí mezclamos esto bien y mientras tanto me voy a encantar la pechera vale ¿qué me va a dar? espinas 2 bueno esto está bien porque uy protección 3 espinas 2 y rompibilidad 3 creo que es muy buena porque aparte eso te va a quitar el pego pégame pégame así con el pingo vamos ahora te lastimas a ver espera muy poco pero te lastimas medio corazón te quita pero bueno eso te puede quitar la maña ok resistirse al fuego ahí está oye pero si me pegas un espadazo Santi a ver te quita lo mismo no me quito no te quito vaya mira un y Santi a ver yo no estoy haciendo el narizón me cerró en la carota resistencia al fuego vamos pues ahora sí ahora sí ahora sí pasó un bobo con el que largo con esto desperdicie las botellas chicas no entiendo por qué tengo que hacer tus pociones ¿eh? te puedes llevar unas de fuerza si quieres ¿de qué tenemos allá abajo? a ver sacerdote experto algo es convertido en que después nos va a dejar tradearle oro otra vez vale pues honrará sin efectos listo ¿para qué servirá el alito de dos ni idea Santi habría que investigar no hay que gastarlo si no hay que gastarlo y si es algo súper chetado entonces la próxima vez la próxima vez vamos a tener que a ver me llevo visión nocturna vamos a tener que caiga lenta pues llenar nuestros nuestros este ¿cómo? ¿me quitaste pociones? no porque son las de fuerza que hice hace un rato llévate dos yo tengo dos ¿por qué tengo cuarzo? vale listo dejo ya las pociones nos van a quedar 15 minutos ¿te llevaste una de caída lenta? no no esa no es que no sirve en el nether no sirve ya ves vale dejamos esto por aquí dejo los frascos ya y esto y ahora sí bueno ahorita agarra tú esas esas tres esas tres son para ti vale destilería local que no habías hecho ninguna ya viste vale resistencia al fuego las acomodo las acomodo acomodo todo es más yo creo que no voy a llevar toda esta comida porque sería un desperdicio si me matan la voy a dejar por aquí 63 mira más dónde está completo un stack ah mira mis espadas siguen aquí por cierto las voy a juntar en algún momento vale tienes filo 3 barrio 3 yo tengo una igual a esta de filo 3 barrio 3 vale les muestro perdición a los atropodos 4 ok opción de fuerza ok ahí está podrías disparar por cual en su ajá a ver el agua el agua no nos va a servir en el nether obviamente listo algo más que dejar por si acaso ah las cuerdas las cuerdas y la caña el agua bueno el bobo a las 3 eso lo he visto en capítulos de vegeta con los noobs esa bobería pero bueno y si te disparo con arco también no le va a dar eso no ¿quién empezó? es que siempre eres duro siempre duro duro siempre es duro adiós a ver un pequeño bueno bueno vamos a cambiar al bañil vamos a cambiar al bañil vamos nada no fue inicio de video no fue inicio de video no fue inicio de video fue rearmar el chaval pues nada vamos vamos como en todo porque estos chicos son malos son malos pero venimos bien armados cuidado con los gast dios eso rico ajá pues más o menos malos si acuérdate que no podemos picar pebitas si es que está uy cuidado me está disparando ya un gast uy cuidado aquí es una finura pero claro con tus parkours en en fall guys no creo que eso sea un problema ¿verdad? déjame picar esto porque traigo suerte ¿vale? ¿qué suerte? ¿suerte? ¿traes? fortuna fortuna es prácticamente lo mismo ¿no? ¿en serio me dio 16? ¿o traía yo? no me dio 16 ¿no? pero vamos a ver no hay porcos de los ¿no verdad? ahora ahora ¿cuánto tienes? ¡yo! ay ¿traes antorchas? si traigo si traigo ok cuidado que no vaya a haber yo quiero yo quiero esto lo queremos para traer con los aldeanos ¿qué hacía esto aquí? bueno voy mal no aquí está la ah no está más para allá según yo aquí no se te pone aquí no se te pone ah mira ahí está el magma vamos vamos ya los hiciste pequeñines espérame que tengo saqueo vamos crema vamos es que claro con saqueos con saqueo con fortuna dios dios te diste cuenta que esto y esto está mal si pero vamos a ver no me había dado cuenta o sea si sabía que estaban cerca pero no no lo sé no sé por qué bueno es que cambias de nombre entonces escucho escucho uy espérame pociones esta de qué es fuerza resistencia al fuego fuerza y listo para acá no es más bien vale bajamos uy escucho esqueletos negros ¿dónde? esqueletos negros ¿dónde estaban arriba? uy un gasto un gasto ¿cómo se llaman estos? ¡no! ¡no! hazme hazme ¿cuántas paras de blisterio? tres chaval dios ¿me tienen focus los otros? escucho escucho esqueleto negro pero creo que es arriba centro tengo que ir con calma aquí porque si me ve uno de los otros puercos escucho 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 espérate espérame que mira vale que lagazo ahora si terrible escucho magma allá arriba si no que tal que traigo presión de velocidad ¿verdad? si vas más rápido eso es para acá según yo acá están los blaze ¿qué queremos? blaze blaze esqueleto negro ¿no? pero mira mato a unos cuantos y destruyes es el 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 spawn ¿te parece? uy santi eso que serio que es más si quieres rompe un spawn ¿vale? para que no se nos complique ya lo rompiste ok este tiene antorchas entonces se van a tardar mucho espérate normal espérate normal no traigo ¿quién me dispara? tú bobo es que eres tonto no hay esqueleto negro veo uno normal allá ¿cómo? se me acabó ya la opción de ah es que me tomé dos de velocidad qué bobo es que tengo fuerza ¿verdad? no me tomé dos de velocidad y me tomé una de resistencia al fuego vaya bobo ¿no? oye santi ¿por qué esta zona no la habíamos explorado? no no ah esqueleto negro vamos bien ¿dónde estás? vamos bien bien chaval chaval ¿dónde estás? estoy más así fuera a ver voy 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 hay muchas zonas aquí que no hemos explorado déjame decirte ya voy 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 a acercarme uy nos queda muy poquito tiempo bien a ver que salgan unos cuantos más un saqueo un saqueo uy vamos vamos cuánto me queda de resistencia al fuego tres minutos uy bueno a ver si salen pronto ¿no? no veo aquí regularmente están en los techos ¿estás de acuerdo? ah escucho escucho deben de estar por ahí escucho espeleto negro viejo creo si ahí viene para acá viene para acá ah Dios tres llevo tres mira si estaban acá arriba uy Dios vamos necesito un gas ¿no? vamos se los buenísimos se escuchó como mira ven Blaze 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 espera espera ¿quieres matarlo? tienes resistencia al fuego ¿no? no tienes sonido ok voy 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 sí mátalo pensé que iba a ver me dio barra pero se cayó el barra ay el gas de este ¿no? ¿el otro? ¿el otro? toma 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 ¿viste lo que hice? sí déjale le doy a ese no me dio lágrima también se cayó la grada qué mala suerte por eso dije no me dio no me dio no me dio no me dio seguimos jugando por aquí a ver yo creo que dejamos ese spawn ¿no? de gas por cualquier cosa o quieres picarlo ya muy bien dicho de gas de blaze perdón ¿qué es? 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 No tengo bloques, aquí hay cosas. Vaya, descubrí otro camino. ¿Ese camino qué? Ah, vale. Pero así ya sabemos. Mira. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Listo. No le dispares a los... Solo uno o dos. Que tienes poder mono. Ay, que de verdad es una desesperación. Ok, me tomo esto. Resistencia al fuego. Listo. Y a ver. ¿Te parece si regresamos o qué hacemos? Sí, hay que regresar. Hay que regresar. Acá está. Esta no es. Es la de la derecha esta. Esta sí que sí. Hola, chiquitín. ¿Cómo está? Es la de la derecha. ¿Qué? A ver, si escuchas el esqueleto negro. ¿Cómo voy a escuchar? Ah. Tienes solo la voz. Oh, mira. Vamos. Esta zona no la conocíamos. Vente. Va. Menuda zona. Ven, 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 ven. Bien. ¿Pero en qué zona estamos? No conozco ya esta zona, la verdad. 31 minutos, digamos. Vaya. Subimos la vuelta, ¿no? Sí, por eso te interesa. Hay todos. ¡Oh! Dios, ¿y este espacio qué? Vaya, no había nada, pero... Lo bueno es que tenía resistencia al fuego. ¡Aparentemente mata! Sí, güey. Es que con resistencia al fuego te hago TP. Pero bueno, vamos a terminarla, ¿va? Así que nada, un saludo, pónganse bien y adiós.